Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las votaciones de la gala espectral Dolphville22, hoy soy señor francés, ¿no? Los franceses aquí con el bigote, con la perilla y tal, bueno, un poco francés Pero bueno, vamos a lo que vamos, votaciones del Real Unión Espectral Chicos, tendría que haber hecho este vídeo ayer, pero no me dio tiempo Y de hecho, va a subirse hoy, probablemente, no a la hora que vimos el otro No, no, no a la hora de siempre, de las 7, no sé, aunque será un poco más tarde Bueno, votaciones del Real Unión Espectral Como siempre, en todos, correo, correoito del Espectro Señor, señor francés, vamos a llamarlo señor francés Señor francés, ¿qué hacemos con señor francés? Bueno, vamos a ver las diferentes categorías que hay aquí, ¿no? Porque lo que hay es básicamente 11 ideal, mejor jugador, mejor portero Jugador de la afición y después clips sobre esta gran serie que ha sido el modo carrera de suscriptores Como en las anteriores elecciones de jugadores, bueno, pues tenéis aquí las estadísticas de cada uno Eh, para portero, bueno, es que aquí, aquí están todos Es decir, aquí están los 30 jugadores, cada uno en su posición Pero están los 30 jugadores, cada uno con sus estadísticas Las podéis ver por aquí todos tranquilamente Y bueno, pues eso, están todos En los laterales, por ejemplo, Da Panzer Da Panzer que era, digamos, inicialmente el quinto lateral Luego está el lateral derecho y el lateral izquierdo Y diría que ya está, porque el resto hay 3 por posición Quitándole el medio centro que hay 5 Así que, nada, pues ahí están todos los jugadores, chicos Aquí lo veis, la pasadita Esto ya, pues os ponéis vosotros a mirar Oye, pues Franke, 12 goles Bueno, pues dale Pues muy bien, Sebastián Gabriel, 45 Bueno, no quiere decir nada, ¿no? Quiere decir que uno ha marcado más que el otro Pero lo suyo es fijarse un poquito en los promedios, ¿no? Y es la importancia que vosotros creéis Que han tenido en la serie estos jugadores Hasta aquí, no, hasta aquí no, joder Pensaba que habíamos llegado ya al último Eh... Que he votado en el anterior Ah, extremo derecho, vale, vale, vale No sé por qué, pensaba que era delantero centro Eh, no, extremo izquierdo Y ahora sí este, delantero centro El último del once ideal, ¿vale? Esto todo para el once ideal Y después tenemos el jugador de la afición En el jugador de la afición Vale, estaréis los 30 Es decir, el jugador de la afición Raúl Padilla, ¿por qué nos jodió la... La Europa League? Puede ser Enre Juan, Enre Juan es uno que me ha gustado mucho No sé, Eddy, por ejemplo Eh... Ebi Y... Espector Jr. Por poner 5, eh Esto ponéis lo que os dé la gana Espector Jr. muy querido por la afición, sin duda Mejor portero Es una votación igual que la del portero del once ideal Pero bueno, ya sabéis Lo hemos separado en dos Igual que hemos hecho con el once espectral Que os enseñé ayer Y después tenemos la de mejor jugador Vale, en la categoría de mejor jugador Aquí no están los 30 Aquí están los 15 Que más partidos han jugado ¿Vale? Eh... El criterio, no sé si era Haber jugado 100 partidos Creo que el criterio eran 100 partidos O 120 O algo así ¿Vale? Por ahí andaba, ¿vale, chicos? Pero... Digamos que hemos limpiado un poco, ¿no? Y... Y no he dejado aquí a los 30 jugadores Y esta sin embargo Efectivamente ya es la última De las votaciones que... Bueno, se pueden hacer así normal Con la información que tenemos ahí ¿A partir de aquí qué? Pues a partir de aquí Clips Con los mejores momentos Los primeros La mayor victoria Tenemos tres nominados La eliminación En la Copa Frente al Barça Eh... Son mayores victorias Son eliminación de nosotros al Barça Evidentemente 1-0 La final de Copa Que ganamos al Barça Por 1-5 Y ese partido Que ganamos contra Girona En la Liga En segunda división Por 2-0 Que fue un partido Realmente épico Vémoslo Pues nada Real bien espectacular Al Barça Muy bonito Dientras duró la Copa, ¿no? Os imagináis Que nos cargamos al Barça Nada imposible Nada imposible Gol de César Zarra Nada, es imposible No vamos a eliminar al Barça No, no Imposible Imposible Qué parada de Juan Ovellaneda Descanso 1-0 Estamos ganando al Barça Imposible Completamente imposible Uy, que lo ha tenido Que lo ha tenido Frank Lo ha tenido César Zarra Por favor Sí, venga Lo que ha sacado Teleste Esto es imposible Minuto 90, eh Minuto 90 Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado Se ha acabado ¡Al palo! Le ha pegado al palo Frank Sigue la jugada Sigue la jugada Sigue la jugada Miren Mike Mano para Eddie Apertura para Demon Demon Dentro de área Eh, eh Todos a la cueva Todos a la cueva Venga Los revolucionarios Los revolucionarios A la cueva Vayan entrando a la cueva Vayan todos entrando a la cueva Aquí Acabamos de eliminar al Barça Acabamos de eliminar al Barça La Sabineta Eh A Eric Kaiser García Y a todos ellos juntos Venga ya Queremos la segunda copa chicos Queremos la segunda copa del Rey Barça Real Unión Espectral Hay que hacerlo Hay que hacerlo Tiene Toni por banda Vamos a ver Toni Toni se mete para adentro El disparo de Gabila A la segunda Ahí está Gabriel Que acaba de aparecer por el chat Y que marca gole La final de la copa Claro que sí Demon con Mike Juega a Bastián Este es César César con Gabriel Gabriel en la frontal Deja para el Ipar En este con César A 0-2 Marcamos el segundo al Barça Señores Marcamos el segundo al Barça Sigue Demon Deja para Eddie Eddie con Gabriel Gabriel con César César el tercero Pero bueno Pero bueno Suas Súbanse a la Espectroneta Chicos Súbanse a la Espectroneta Porque nos vamos a llevar A otra copa Y goleando al Barça En la final Súbanse todos a la Espectroneta Viene Mike Sigue, sigue, sigue Bueno, 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 bueno Que viene aquí el show Que viene aquí el show Que viene aquí el show Demon Que partido estaba haciendo Demon Merecía su gol Ahí está Madre mía Ojo, ojo que seguimos Ojo que seguimos Viene el Ipar El balón para César Demon el quinto Bueno, 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 bueno Que no paramos Pero bueno, pero Pero que está pasando aquí Pero que está pasando aquí Otro título que nos vamos a llevar Esta copa del Rey Y nos la llevamos la pasada temporada Pero lo de este año Lo de este año Que le hemos metido 5 al Barça Que le hemos metido 5 al Barça En la final Pero bueno, por favor Señoras y señores Goleada Al Barça La afición celebra Porque hemos ganado Otra copa del Rey Wow Que final Que partido Y partido contra Girona En Ciudad Espectral En simulación visual Vamos a enfrentarnos A uno de los mejores equipos De la liga Con todos los suplentes Y yo que sé No sé No sé qué va a pasar Pero vamos Me sorprendería ganar el partido Bueno Nos han tirado 12 tiros 10 de valoración Lleva Juan Avellana Creo que el partido Lo podemos resumir en eso No sé No sé cuánto más vamos a aguantar Si conseguimos aguantar El 0-0 Sería Una locura Gol de César Zarra Pase de Franco Banoli Banoli de 75 Es la primera vez Prácticamente que salimos De nuestro campo No entiendo nada No esperaba nada De esa jugada Pero estamos ganando Ojo Ojo que tenemos otra Pero bueno Otra contra que cogemos Aquí al Girona Otra vez Franco Banoli Otra vez César Zarra 2-0 Madre mía Esto es escandaloso Esto es escandaloso Madre mía Juan Avellaneda Y César Zarra Héroes absolutos De este partido Doblete de César 0 goles encajados En 15 tiros De Juan Avellaneda Espectacular Espectacular Hemos hecho un ejercicio De resistencia Bueno, bueno, bueno Y Franco Banoli Doble asistencia Saliendo desde el banquillo Increíble Increíble De la mayor victoria A la mayor derrota Tres candidatos Eliminación El Europa League Versus el Inter de Milán Partido en Liga Contra Girona En el que nos cascaron 3-0 Muy interesante Muy curioso Y una humillación En Liga Contra la Atlética de Madrid Perdimos unos 6 Estamos revisando hoy Y he dicho Hostias Terrible Veamos eso Pero nos quedaremos A 7 puntos El de Girona Seguiremos teniendo 4 o 5 equipos por delante Eso sí Pero es que si no ganamos Si no ganamos Olvidados Porque si perdemos Es lo que he dicho A 13 puntos Con 18 en juego Y si empatamos Estamos a 10 Con 18 en juego También Que sigue siendo una locura Es ganar O ganar Es que no hay más Es que es ganar O ganar Girona Real Unión Espectral En Montilivi Ganar O ganar Ay William Que tiro Más flojo Tiene 99 De potencia Hostias Que bonazo Me ha tirado El Girona No han tenido Muchas llegadas Ha sido una de las Pocas que han tenido Lesión de Carlos Esperemos que leve Nos vamos a ir perdiendo Al descanso Si es que lo he dicho Si es que no han llegado Si es que han tirado una vez Si es que han tirado una vez Está muy difícil Está muy difícil Necesitamos dos goles Para seguir vivos Es muy difícil Que parada ha hecho el portero Tío Iba a la escuadra Iba a la escuadra Y además iba Iba fuerte Estaba muy lejos Estaba muy lejos Le ha dado tiempo de sobra De colocarse Oye mira Pues me apetece sacar el corner Me apetece sacar el corner Voy a sacar el corner A ver si va El corner Ojo Está libre Está solo Está solo Tío ¿Cómo remata tan mal Con 99 de precisión De cabeza tío? Hala venga Ya está Han tirado dos veces tío Han tirado dos veces En todo el partido Han llegado dos veces En todo el partido tío Hala venga Ahora nada más sacar Ahora nada más sacar Me van a marcar tío Tres tiros Que han tirado tres tiros Y ha sido nada más sacar Del segundo gol Hemos perdido el balón Y nos han echado otros Hemos tirado el doble Han llevado tres veces Y nos han hecho tres goles El peor del partido Alex Adame Hoy han tirado tres veces Y se han metido tres goles Podría haber parado alguna Chicos es muy difícil Pero hay que confiar Hay que confiar Chicos Real Unión Espectral Inter de Milán Partido de vuelta De los cuartos De final de la UEFA Europa League Hay que hacerlo Espérate Espérate Está jugando Raúl Padilla Portero nuestro En el Inter de Milán En este momento Nos cuesta salir Que balón para César 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 tira César César se va a ir a su casa César no tira nunca Que le pasa Que no tira Que le pasa Que no tira Balón atrás para Johnny De nuevo Lipartner Tocando por dentro Con Gabriel Es Edi Al palo Lo ha sacado a córner Lo ha sacado a córner Apertura para Johnny Johnny con Lipartner En el centro Lo ha atrapado Lo ha atrapado Raúl Raúl Quítate de la portería Raúl Quítate Abre para Demon Demon con Gabriel Lo saca Raúl ¿Podemos usar el comodín De que Raúl es portero Y se deja una? ¿A qué viene este gol tío? De repente Un gol Guiri Voy a meter una Y ahora vemos Para mí está Raúl Vale Meto una ¿Qué hacemos? Quedan 7-8 minutos Vamos a tener una Como mucho Apertura se lo había robado Sí, venga Nada tío Me van a meter ahora Dos goles en los últimos 10 minutos Sin ningún sentido Lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo hemos intentado Valdío contra el club Atlético de Madrid En el ciudad Espectral en casa Vámonos Vámonos Cuidado de esta Cuidado de esta Se ha quedado Completamente solo Jovic Jovic Marcando los goles Pero si Jovic Está Seguramente fue Casemiro Típico jugador regresivo No, no Va a marcarme dos Al, 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 al Joder Se ha calentado Carlos Sí, venga ¿Esto qué es, tío? Alex ha sacado, creo, una Al inicio del partido Es que no saca ninguna Es que está leyva Es que está leyva Al portero Madre mía de mi vida Es irreal, eh Han tenido 6 oportunidades Ya gole Han metido 5 Gol de André Juan Buena acción de Demon Pero vamos Esto ya ha valido poco Hombre, Alex Ha sacado una Madre mía Half-trick de Jovic Doblete de Jovic 6 goles del Atlético de Madrid Yo no estoy entendiendo nada ¿Qué es esto? A ver Déjame ver Expecting Goals, por favor 7 con 2 Eh, bueno Han tenido 8 De 8 han metido 6 De 8 han metido 6 Y nosotros de 5 Han metido 1 No podía faltar El mejor gol Tengo que decir Que no me he revisado todo Sí que me he revisado La primera temporada completa Y alguna cosita De la segunda Y... Bueno, me han parecido Estos 3 buenos goles Que tenían que estar aquí El primer gol de William Por... Más que por el gol en sí Por el factor emotivo Que tenía, ¿no? Y el trasfondo Que tenía eso, ¿no? Que era el extremo izquierdo Que no había marcado ni un solo gol En toda la temporada Tenemos un gol de Eddie Macius A cámara lenta Que es un golazo, tío A ver, a cámara lenta No es a cámara lenta Pero parece que va a cámara lenta El balón, tío Porque va girando de una forma Que te da la sensación De ir a cámara lenta Y otro que es una buena jugada individual De Eddie Macius Es un buen gol La verdad Ojo, esta que es buena Viene Eddie ¡Qué golazo metido! Tú, que he visto Que el balón que iba Como cámara lenta ¡Qué golazo de Eddie! Para abrir el marcador Nada más empezar El partido 0 a 1 Tú, otra patada aquí Que flipas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y me come los huevos! ¡Y me come los huevos el Burgos, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Minuto 72 El último partido de la temporada Marco William Como en toda serie Hay buenos y malos momentos Y hay momentos de cabrearse Aquí tenemos tres de ellos Eliminación Ilegal versus Levante Que esto es Cuando nos eliminaron En la semifinal De la Copa del Rey Por los goles visitantes Cosa que ya no es así Es que han cambiado el reglamento Y ya no era así Pero en el juego Nos eliminaron por eso Y evidentemente Acabamos repitiendo eso Por eso lo de eliminación ilegal Las pérdidas de valor Bueno, que voy a decir Las pérdidas de valor, ¿no? Pero en esta serie incluso más Porque tuvimos que fichar A los jugadores en el primer directo Y eso fue un desastre Eso fue un desastre Y lo de Raúl en el Inter Raúl Padilla en el Inter Pues esto es básicamente Que jugó tres partidos en el Inter Y uno de ellos contra nosotros Maravilloso Sinceramente Yo no sé si me voy a la calle Yo no sé si me voy a la calle Con este resultado A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Espérate que es que igual me voy Porque me marcan en el 92 Ah, espérate que igual me voy a la calle igual, eh Espérate que es que igual estoy aquí Celebrando y me voy a la calle igual No, sí No se ha echado el levante Yo, yo me comería esto, eh Yo me comería esto Pero como veo que estáis diciendo mucho Lo de reiniciar el partido Voy a mirar el reglamento de la Copa del Rey Claro, porque, a ver Es que si el reglamento Es que no sé si el reglamento de la Copa del Rey Ah, no hay valor doble Ah, vale, 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 vale Espérate No hay valor doble No hay valor doble Vale, vale, ni encuesta ni nada Me ha echado el juego Me ha echado el juego Esto no es así Vale, voy a reiniciar el partido Y os justifico Reinicio el partido Porque no me No me tienen que echar Está mal hecho el juego Está mal hecho el juego No me tienen que echar Claro, vamos a reiniciar Venga, 1500 para adelante Por favor, por favor Venga, lo tenemos Lo tenemos, eh Lo tenemos, confiamos, eh Chicos, estamos confiantes, eh Estamos confiantes No sé cuánto tenía, eh 32% Ah 32% Vamos a ver Son 23 jugadores Si tengo que repetir Tres veces 23 Son 69% 69% No quiero tener que hacer 69 traspasos, eh Ah, que Raúl ha jugado Tres partidos en la Europa League Y uno de ellos Ha sido El de vuelta de cuartos Contra nosotros Oye, esto es tocar los huevos, eh Esto es No, en serio, en serio No, miradme, miradme Raúl, Raúl Esto ha sido tocar los huevos, eh ¿Has jugado tres partidos En la Europa League Solo con el Inter Y uno va a ser El de vuelta de cuartos En final contra nosotros? Como toda serie Momentos buenos Momentos malos Y momentos que tú dices ¿Qué acaba de pasar aquí? No, no me estoy enterando de nada Pues, eh Aquí tenemos Las sesiones mágicas Esas sesiones que hemos conocido En este modo carrera Y, bueno Que, de hecho, es que no las hemos visto En ningún otro sitio Solo las hemos visto En este modo carrera Y diría que solo en una temporada, eh No sé si en dos Diría que solo en una Después tenemos Lo de China en el Mundial Pues, no sé Ese enfrentamiento Con la selección española Contra China Era un poquito random La verdad que China apareció En el Mundial Que llegase a octavos al final Y que me eliminase Y que me eliminase Y después lo del tifo de Enre Juan, tío El tifo de Enre Juan Me pareció un momento Top Absolutamente top Chino, cambia la posición A medio centro Por cierto Egoi y O'Neal se ha ido Como medio centro Como central No sé ni en qué posición se ha ido Como central, como central Eh, hola 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 ¿Estáis viendo esto? Que ha subido 7 puntos de media Eh, eh, eh ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? 6 puntos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh Eh Bueno Y el Petra Junior no sube El Petra Junior no sube Oye, tú, tú, tú ¿Qué es esto? Bueno Coño o no Nosotros vamos a Los octavos de final del mundial Nos enfrentamos a China Que no sé qué hace aquí Él Él no tiene No tiene 100 Porque no se puede poner 100 De media Gol de China Gol de Liao En esa situación No iba a marcar gol en la vida Eh Madre mía de mi vida Lo que estamos viviendo ahora, eh Lo que estamos viviendo ahora es histórico, eh Están a punto de echarnos Voy Voy yin Liao Y Sí Liao Pero un poquito sí Un poquito sí, ¿vale? ¿Vale? Hasta aquí la corrupción Hasta aquí la corrupción, ¿vale? Con los Los hermanos Liao Ha tirado Ha tirado Y se le ha comido Alex Adame Portero campeón de la Champions League De la Liga Santander De la Copa del Rey Se ha comido el tiro de un chino No, no vamos a abarcarle Ni un gol a la china Hasta aquí el Real Unión Espectral, chicos Espero que os haya gustado la serie Nos ha echado El Raúl de Tomás Chino Y los hermanos Liao Oye, ¿quién es el que aparece en el tifo de ahí de la izquierda? ¿Quién es ese? ¿Es un jugador sin rostro? ¿Quién es el que ha aparecido de ahí en la grada? ¡Hembre Juan! ¡Hostias! ¡Por la cara! ¡Hostias por la cara, tío! Bueno, 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 bueno Enrejuan idolatrado por la grada, eh Y para terminar, bueno, lo que estaba diciendo Los buenos momentos Pues el mejor momento, ¿cuál es? La primera Copa del Rey que ganamos Estuvo guapa, eh Estuvo guapo Podría ser, eh, candidato El triplete, el momento del triplete Es un momento épico Y el de Reyes al mundo Es verdad que, 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 que no ha sido algo nuestro Pero lo celebramos como si lo fuese, ¿no? Que China ganase el Mundial Lo celebramos como si fuese algo nuestro Así que nada Estos son los últimos Clips Vamos a la final Valencia, Real, Unión Espectral Uf, final de la Copa del Rey, eh Final de la Copa del Rey Sigue la jugada Viene Sebastián Sebastián con el Iparner El Iparner ¡Vamos! Mira que decía que no se entera de nada Pues sí se ha enterado en la final Sí se ha enterado en la final Vamos Vamos Bien, Toni, ahora en defensa ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era esa pérdida ahí atrás, eh? ¿Qué era esa pérdida ahí atrás? Buen balón, ahora el espacio para el Iparner El Iparner recorta Balón para Toni Sigue el Iparner dentro del área El recorte es bueno Balón para Demon ¡Demon con Carlos! ¡0-2! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya lo que sí Ya lo que sí Estamos ahí ¡0-2! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! De momento entre Juan Y Juan y los palos Y no, y no Claro, dejamos de Barca en Valencia, ¿no? Sí, no me extraña que Barca en Valencia Pi, pi, pi Pita, pita, pita Está en el centro del campo ¿Quieres pitar? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que no pitaba! ¡Cállate ya la boca! Árbitro, el árbitro este ¿Quién es? ¿Quién es? Este será Soto Grado O Hernández Hernández O alguno de estos Eh... ¡Hostia! ¡Qué mal ha dado la copa del rey, tío! ¡Oh, oh, oh! Es que parece que es imposible ¡Vamos! ¡Ahí está! Señoras y señores ¡Reyes del mundo! ¡Ahí están! ¡Reyes del mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! China Gana el Mundial Y con esto Se acabó Esta serie Y con esto se acabó El Real Unión Espectral Este modo carrera de suscriptores Que ha sido increíble Chicos Final de la UEFA Champions League Real Unión Espectral El Bayern de Múnich Es el partido de la serie Señores Es el partido De la serie Juega Mike Con Bastián Este es Demon Demon con Enre Juan ¡Vámonos! Enre Juan reventándola Enre Juan reventándola El primer gol de la final Minuto 9 de partido Núbel en portería Slotterbeck De lateral No, 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 no Esto lo he dicho muchas veces Esto de regalarle al portero No, no, no Pero ojo Que no estamos en debutante Que igual me marca gol Por entrar yo a defender esto Espérate, espérate Espérate que tenemos la gracia hecha No, espérate que tenemos la gracia hecha Espérate que tenemos la gracia hecha ¡Uy! ¿Quién es este? No lo sé ¿Quién es el que se ha ido al suelo? ¡Vámonos! 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 0-1 recorta Balón para el 10 Y el centro ¡Vámonos! 3-1 En el 41 Nos ponemos con 2 de ventaja Toca, ahí toca el Valle Buscando el hueco Cuidado que aparece por izquierda Otra vez el centro atrás Otra vez la del centro atrás Otra vez La del centro atrás Atrás Tony Steven Con Franco Manoli Franco Manoli Deja para Demon 4-2 en el 87 ¡Vámonos! 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 Señores 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 Se acabó Se acabó La final de la Champions Vamos al mayor de Winning 4-2 ¡Uff! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¡Vámonos! ¡Wow! Lo hemos hecho, eh Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho ¡Eleguimos celebrar! ¡Eleguimos celebrar! ¡Uff! ¡Qué locura, no! ¡Al Bayern, tío! ¡Al Bayern de Muniz, eh! ¡Al Bayern de Muniz, tío! ¡Señores! ¡Espec 3-1 Ha levantado ese título Esa Champions Con... 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 Con nuestros chavales Con nuestros chavales Si es que... Si es que estamos nosotros ahí, ¿no? Estamos nosotros ahí Mira, mira, mira Vamos a celebrar el equipo Vamos Y con esto, señores y señores Rellenamos en el orden que queráis En el que más os haya gustado Por supuesto Enviamos Y solo nos quedaría Una categoría Los premios de la comunidad Los veremos Mañana, chicos Gracias Por ver el vídeo Y nos vemos Mañana, mañana Con ese vídeo El domingo Recopilación De... Todas las encuestas De todo De que me dejéis dudas Si tenéis alguna Con respecto a todo Y dentro de una semana ¡Qué penas! Quedan 8 días Para la gala espectral El 2022 Tengo muchísimas ganas Espero que vosotros también Y sin más Nos vemos